Hola a todos y a todas, el área de bienestar estudiantil que fue creada ya por el 2015 más o menos es un área que acompaña a los y las estudiantes en aspecto integral, tenemos varias columnas sociodeportivas, recreativas, lo que tiene que ver con género, lo que tiene que ver con acompañamiento en situaciones de becas, tanto nacionales, provinciales, municipales y esta particularmente que desarrollamos interna desde hace mucho tiempo, por ejemplo en pandemia fue con datos, no lo que tenía que ver con datos para chicos que estaban lejos, que pudieran conectarse, etc. Ahora surge esta cuestión que es el trasladarse, como te contaba recién, muchos chicos y chicas por ahí tuvieron que volver a sus lugares de origen por otra temática que aparece que es alquiler. Bueno, viendo la necesidad, la demanda, como acompañamos desde el área de bienestar estudiantil ahí con un equipo, activemos de nuevo esto de acompañarnos, antes era para otras cuestiones y ahora vamos con el boleto. Esto es una beca autogestiva, que queremos decir que también en esta búsqueda de formación integral dentro de un espacio educativo, no es que damos, sino que generamos un equipo de trabajo. Tanto los y las estudiantes venden y dentro de la comunidad del IES de la Tuel, hacemos la venta, entonces personal docente, no docente, estudiantes, amigos, familia, hacemos la compra de fideos. Esto fue la primera de este año, hay varias cuestiones, porque todo esto debe ser presentado proyecto, debe ser aprobado, etc. Claro, porque está en el marco de una institución pública. Exactamente, entonces hay dinero de por medio, entonces para hacerlo bien blanqueado, bien habilitado, tiene que ser aprobado, etc. Bueno, lo largamos en mayo y bueno, en esta primera acción vendimos unos 100 paquetes de fideos, lo cual a las personas que nosotros largamos convocatorias, si te interesa, sumate, participá, está lo específico de cada quien y después del equipo, tanto del área de bienestar o otras personas que colaboran, lo distribuimos en partes iguales entre los y las estudiantes que necesitan esta beca, le llamamos, pero es como un refuerzo, porque hay gente que no puede, aunque tenga el 50% del transporte cubierto por el boleto estudiantil, es un montón, hay gente que viene de Alvear, hay gente que viene de Real del Padre, hay gente que... Sí, tenés Newville, Montecomán, tenés un montón de lugares. De todos lados y sobre todo en las carreras docentes, que por ahí son los primeros espacios de... los primeros pasos de estudio en muchas familias, como que es la primera persona que accede al nivel superior, va a la docencia y bueno, se pone cuesta arriba. Así que... Imagínate, yo me acuerdo, yo en una época trabajaba, viajaba, hubo un tiempo que viví en Montecomán y viajaba, y me convenía viajar en ciertos momentos y después digo, no, la verdad que me conviene alquilar porque gasto menos en alquiler, imagínate, gasto menos en alquiler y tengo otro tiempo, me manejo de otra manera, entonces digo, bueno, ya está, no vivo más acá, tenía una cuestión ahí familiar, me vine para acá, hoy en día sacaba justo la cuenta, recién agarré el teléfono y sacaba la cuenta, digo, ¿cuánto te puede llegar a salir si viajas hoy en Montecomán? Y saqué la cuenta y claro, es 10 veces más un alquiler hoy en día que el boleto, no es barato el boleto, pero alquilar es prácticamente imposible. De una, eso nos estuvo llamando la atención de que estudiantes se dejaban de alquilar y se volvían a esto que te decía al principio porque... ¿Con la casa de los viejos? Sí, se aumentaron los alquileres radicalmente, ¿no? O sea, si bien hay una ley que intenta regular, bueno, esa es otra columna y con esto de que San Rafael, destino turístico, la cuestión de que se, oh, alquilemos al turismo, bueno, un montón de indicadores y a eso se suma que va bajando la población que estudia las carreras docentes, ¿no? También, que aparece esto como traba, ayer hablábamos y en un informe que salió en un estudio, Mendoza está entre el top 3, te voy a decir, que se le quitó presupuesto a la educación. Entonces, che, estudiabas para profe, con la realidad social que vivimos, no te alcanza el sueldo, etcétera, empieza a vaciarse un poco el... Sí, los pibes empiezan a mirar para otro lado. Exactamente, entonces se le complica con el boleto, chau, bueno, ahí sale San Rafael y sumado a esto que nosotros pensamos en esto de la formación integral y somos unos convencidos y convencidas de que la cuestión está en la red, ¿no? En generar redes y nada, inculcar también a quien va a estar dentro de las instituciones que los solidarios no tienen, más allá de esto que va creciendo lo individual, inteligencia artificial, etcétera. Si el mundo está cada vez más individualista por donde se lo mire. Y nos va a salvar la red, vamos a volver y bueno, nosotros somos creyentes y... Somos humanos, somos sociables. Talibanes de eso, sí. Sí, somos sociables, o sea, no podés... Fíjate cuando vino la pandemia, vos lo tenés que haber visto, lo tenés que haber vivido en primera persona. Cuando vino la pandemia hubo una corriente muy, muy grande que hablaba de que ya está bueno laburar en la casa, que quizás está bueno no juntarse, inclusive había medios que proponían y mostraban mucho que los pibes ya querían, ya no necesitaban relacionarse físicamente, sino que se ponían de novio por WhatsApp, y hay como toda una movida, ¿no? Y sabemos que hay grandes intereses a nivel mundial que buscan justamente esto, que mientras más individual, mientras menos agrupado, mientras menos socialices, mientras menos te juntes, hay menos posibilidad de que la gente se despierte, que genere esto, por ejemplo, o que proteste, por ejemplo. Exacto, porque protestar por WhatsApp... Fíjate que hoy en día, en todos los ámbitos, ¿no? Lo vemos, ¿qué prefiere el tipo que tiene el poder? Y que la gente hable por las redes, o sea, que la gente, que insulte y todo lo que sea. Mientras la gente no salga, que la protesta quede en la computadora, el tipo sentado, no pasa nada, ¿viste? Y muchos medios transforman eso como en un eje importante, y titulan, y buscan que en sus redes sea, y que la gente esté ahí nada más. Y claro, cuando vos después salís a la calle, dices, che, pero los pibes no pueden estudiar, loco, o sea, ¿qué hacemos? De una, de una. Esto es un gran paso, ¿no? Sí, sí, por suerte, la verdad que, bueno, la comunidad de Elies ahí está siempre atenta, siempre solidaria. Tenemos varios despertares más, ahí, bueno, una mesa de estudiantes para poner en pose el IES de la Tuel, ¿no? Que sea un lugar de encuentro, también, ¿no? Que solo llegue, estudie y te vaya. Para mí eso es súper importante. Viste, le hemos puesto el patio vivo, el patio activo, entonces que te gana y quedarte, una ludoteca, una mesa de ping-pong, que es lo que nos va a encontrar y nos va a fortalecer como sociedad. El ser humano arrancó así, o sea, la vida del ser humano antes era así, era en sociedad, te juntabas con el vecino, con la gente del barrio, vos jugabas, ibas a la escuela con los mismos pibes que jugabas en la calle, y fíjate que eso se fue rompiendo. Sí, sí, la verdad, las mesas, ¿no? Las mesas de Navidad, como las mesas de los domingos. De los domingos, en la avenida, o cortar la calle ahí, sí, es verdad, eso se fue yendo, nos fueron llevando a un montón de cosas, fuimos accediendo, y yo trabajo con adolescencias y personas jóvenes, como que esto que decís vos, ¿no? Como que se les fortaleció igual eso de que, arreglamos por acá, digo, no, andá a visitarla, ¿no? Encontrate, digo. Está bueno porque, por ejemplo, yo tengo a mi hijo en Italia, está bueno, te podés conectar. Sí, no, no, no. Pero está bueno cuando no tenés la posibilidad de verte ahí, pero si vos tenés la posibilidad de caminarte 20 cuadras, caminá, la golpea la puerta, es así, ¿viste? De buena, así que, bueno, con esto muy contento, en esta primera acción tuvimos buena repercusión, pudimos cubrir bastante de los chicos, creemos que va, ojalá no aumente, en verdad, ¿viste? Esto por ahí me tira a tierra, digo, que no haya tanta necesidad, ¿no? Como que estamos en 15 estudiantes, 20 estudiantes. Estaría bueno que no pasara, pero está bueno que pase, o sea, es una dicotomía. Exactamente, es eso, ¿viste? Nos preguntamos, che, qué bueno, ¿cuántos respondieron a esto de sumarse a la beca esta autogestiva y el refuerzo de transporte? Y a la vez después, cuando lo terminé de decir, uno está tan bueno. Pero sucedió, va, hay voluntad, nos encontramos y también nos acerca a los y las estudiantes, ¿no? Y saber un poquito más de qué está pasando ahí, porque eso es algo que siempre de transmitir es que somos seres integrales, sociales, integrales, ¿no? No es que solo es cuánto sé, porque si yo tengo el quilombo que no sé si puedo cubrir el boleto para ir a estudiar, ya mi mente no va a estar puesta en absorber la mayor posibilidad de información para ser un mejor estudiante y somos así, es circular la historia. El tema es que eso es lo que sos después cuando sos profesional. Exactamente. O sea, es lo que fue sembrándose en tu vida, es lo que vos fuiste cultivando y después... Y después lo refleja. Es así, lamentablemente. Algunas otras acciones, vos nos decías, ¿no? Tenemos otro montón de acciones. Trabajan mucho con el tema de... Bueno, vos me decías que trabajás con adolescentes. Entonces, hoy en día hay como un auge de empezar a ver el tema emocional, el tema de cómo estamos, el tema de mirarse, el tema de charlarlo, el tema de hablar, de expresar las cosas. De una. No sé qué tipo... Bueno, yo soy profe de educación física de base. Ahí lo trabajan, por ejemplo. Al profe de educación física le hacen trabajar un poco este tipo de cosas, las expresiones orales, físicas, pero después en otras carreras docentes no existe, por ejemplo. Se habla de la pedagogía, pero no se habla de esto de expresar lo que uno siente y ver el contexto. Y estamos en un mundo individualista muy, pero muy absorbido por el tema de cualquier cosa, ¿no? De lo material, de lo que conseguimos y de los logros, ¿no? Y nunca hablamos de los procesos. Y los procesos son mucho más importantes que lo que vos lográs. Y en ese proceso está esto, ¿no? De cómo estás vos, cómo te sentís. Y creo que hay un despertar a nivel mundial en este tipo de liderazgos que son muy sanos y que no buscan que vos hagas todo bien, sino ver en qué puedo ayudarte, en qué puedo sumarte. ¿Siendo docente o siendo un pibe, un compañero o un estudiante? Sí, en cualquier área, digamos. Sí, está, por suerte, tomando fuerza dentro de la educación física, como decís, que sería, digamos, como las artes, ¿no? Como la música que se fueron corriendo en los espacios educativos. Están pidiendo a grito volver para generar estos espacios de escucha, de poder expresar. Y, por suerte, está tomando... Yo dentro de la educación física me dediqué como a lo que tiene que ver con la sociorecreación, también, ¿no? Los espacios de encuentro, está tomando fuerza otra vez el juego, está tomando fuerza esto de volver a salir. Porque hasta acá, por ahí, era muy complicado, nos decíamos, ¿no? Pero cuando vos salís con un grupo de estudiantes y habilitaste la palabra, aparece esa cuestión, esa necesidad. Y está tomando fuerza en todos los ámbitos. Bueno, en la escuela es el lugar donde, y sobre todo para la adolescencia, que están pidiendo a gritos ser escuchado, escuchada, ¿no? Esto de cómo están creciendo las cuestiones. O sea, que a mí me pasó en el secundario, me marcó mucho un profe de educación física. Yo soy Asperger, me lo diagnosticaron hace muy poco tiempo, pero en los noventas no había pruebas de cuestiones de autismo y todo, y a veces uno sufre muchas cosas. Y yo tenía ciertos comportamientos que terminabas afuera del aula. Te sacaban afuera del aula por mal comportamiento. Que firme el libro. Claro, entonces yo vivía afuera, ¿viste? Y el único tipo, porque los otros docentes no me veían como un buen ejemplo, y el único que se sentó varias veces afuera, y se prendía un pucho conmigo, ¿no? Una cosa increíble. Era un profe de educación física y me preguntaba cómo estaba. O sea, no le importaba, no me preguntaba por qué te sacaron afuera. Quisiste, claro. Si no me preguntaba cómo andás. Me preguntaba por mis viejos, me preguntaba qué me gustaba jugar. Y fue como mi eje, ¿no? Como para poder terminar el secundario, ¿no? Y eso a mí me ha marcado, por ejemplo, con el resto de la vida. Siempre he buscado ese tipo de personas que te pregunten cómo estás. Y me gusta ser esa persona que pregunta cómo estás. Y creo que el juntarse, el charlar, el conectar, y lo decías vos, habilitar la palabra en un encuentro, sea estudiantil, o sea, es realmente muy, pero muy significativo. Y se pueden lograr muchas cosas buenas. Sí, sí, estamos a full con eso ahí. Y el área de bienestar estudiantil, valga la redundancia a su nombre, es eso, ¿no? Como que, no como estudiante, sino como ser integral ahí que te vaya y como decís vos, que después cuando ejerzas, tengas eso. Que puedas aportar eso también, ¿no? No solo la sapiencia, ¿no? Porque eso es un valor para la sociedad. Y ese valor a veces quizás no te lo transmiten en tu casa. De una. Y qué bueno que alguien te lo pueda transmitir en otro ámbito. Sí, Diego, felicitaciones. Y bueno, la venta la hacen únicamente en el círculo integral de la institución. Sí, después no llegan, ¿viste? Sale, digamos, cada quien puede ofrecer donde quiera. Nosotros lo fortalecemos dentro del IELATUEL por entender esto de la red institucional, la red social, la red de personas que habitamos ese lugar. Bueno, tenemos ahí en las redes, estamos como Estudiantil B. Están en Facebook y en Instagram. Estamos en Facebook y en Instagram. El ARIA, el IES también está. O sea que por ahí nos pueden contactar, colaborar. Ahora con esto que te decía de dar la palabra, ahora con este grupo de chicos y chicas que participaron, también preguntarles qué les gustaría hacer, ¿no? Porque ahí está la otra pata, digamos, no es todo lo planea la adultez. Tal cual. Y dar ese espacio a jóvenes que ahí ya tenemos variedad de edades. Y lo mismo en el secundario donde sea es, bueno, ahora sean parte de esto, ¿no? Como que también esto no es de lo piramidal, sino que sea en colectivo, que sea circular, como decías vos al principio de la nota. Mirá, ahí estamos viendo el Instagram para aquellas personas que nos siguen por YouTube, por Twitch, ahora que estamos en vivo en este momento. Ahí vemos Estudiantil B, así tal cual, como lo escuchan, es el arroba, ¿no? O ponen Bienestar Estudiantil, les va a aparecer por una cuestión de búsqueda. Veo que hay un formulario, ahí vos podés anotar, te podés hacer algo. Claro, el formulario nosotros lo enviamos a los y las estudiantes ahí del IES de la Tuvel, se inscribían, ahí nos internamos un poco de dónde vienen, ¿no? Un poquito más. Y ahí después nos contactamos personal, nos encontramos, ya llegamos al teléfono, nos encontramos y empezamos a indagar un poquito más. El área también está abierta para otras cuestiones y temáticas personales. Dentro del instituto también está el EATE, que ahora es más hacia el lado de recorridos académicos, que anteriormente acompañaban cuestiones más por ahí de la emoción, ¿no? Claro. Se corrió un poco ahora más lo académico, pero también está como esa parte que trabajamos en conjunto. Para mí es fundamental esto, ¿no? Siempre también cuando doy clase a nivel superior, digo, bueno, primero hay un principio que eso me quedó del profesorado, era el principio del integral, individual, ¿no? Y la totalidad que somos. Tal cual. Y a partir de ahí empezar a bajo estos, en estos espacios educativos que trabajo, es como fomentar desde ahí, ¿no? No esto de que somos todos igual, el éxito, nada, esto que decías vos, ¿no? Como que primero, de qué sos, quién sos, tu línea histórica, porque línea histórica no es solo la del 25 de mayo. Cada quien tenemos nuestra línea histórica, entonces eso, rescatarlo un montón y lo aplicamos mucho en nuestra área ahí acompañando. Qué bueno, qué bueno, Diego. Bueno, Diego Leccese, con nosotros de Bienestar Estudiantil, del IES de la Tuel. Bueno, abrazo enorme para toda la gente que forma parte de esto, y bueno, la nota completa la van a encontrar en un ratito en dialradio.tv. Muchas gracias, Diego. Nos vemos, gracias a ustedes.